Inicio de competencia, sale, sale, sale Déjame mirar para allá, déjame tranquilo ¡Ay! ¡Venta, Dominga, Pikachu! La primera posición seguido Edwin Marte, Vanapica, tercera posición para Brayden Tocatellano El Team Tiburón, ¡Ay! La cuarta, Darling Crew, tú supiste ¡Campio! ¡Pasa, pasa! Edwin Marte, Vanapica, la primera posición mecánica El mecánico de todos los baños ¡Dominga, Dominga, Dominga! ¡Dominga, Dominga, Dominga! ¡Ajá! ¡Ajá! 70 résings a cobrar ¡70 résings a cobrar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vamos para la segunda puntual! ¡Coñazo! ¡Qué va a trabajar! La segunda puntual del campeonato supergato para la Barranquita ¡El 17! ¡El 17! ¿Qué es eso? ¡Vamos para HR! ¡Hastomoyel de Rey! ¡El 17 de abril! ¡El 14 de abril! ¡La segunda! ¡Suscríbete! 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 La primera posición seguida en Botoxica Junior, tercera posición. Tiene la primera posición. para caldera Orellito Castellero para caldera Orellito Castellano, seguido Edwin Marte, patatica Orellito Castellano, seguido Edwin Marte, patatica